Vino en mi garganta, de una alondra mañanera Mi nombre es Semana Santa, mi apellido es Primavera Ocho rosas tiene el mapa, sobre su reino prendida Ocho coplas que se escapan, dándome la bienvenida Sevilla, Sevilla y Huelva fundía, con la gracia de un piloto Mi caí, mi caí, sueña que sueña, queriendo prender su ojo La carreta maladeña Granada, Granada, mora y cristiana, de la torre de la vela Lanzar vuelo las campanas, para despertar con ellas A Córdoba la cintana Y Jaén con Almería, la parra y el olivar Completan la fantasía, que Ocho rosas presumía Que perfuman mi canta Del jardín de la ilusión, en mi español semillero Del jardín de la ilusión, refugio del extranjero Porque tiene un corazón, porque tiene un corazón Donde sabe el mundo entero Nuestro programa recibe hoy la visita de un artista que alguien ha descrito como Gracia andaluza y salero español Ritmo y música en las venas, pasión en la sangre y unas castañuelas que mueven manos de duende Esta es Dolores Abril, que durante un rato va a seguir deleitándonos con su arte Música Voló 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 Mi pensamiento hacia el tuyo voló Tembló Mi sentimiento y orgullo tembló Noté De que tú me cambiabas mi ser Sin darme cuenta te amaba Te amaba, te amaba Con todo mi sed Voló, mi pensamiento hacia el tuyo voló Tembló, mi sentimiento y orgullo tembló Noté, de que tú me cambiabas mi ser Sin darme cuenta te amaba, te amaba, te amaba Con todo mi ser, no lo esperaba Esta sorpresa del amor, no lo esperaba Que recibiera el corazón, no lo esperaba Y sin embargo te amaba, te amaba, te amaba Con toda pasión No lo esperaba Esta sorpresa del amor, no lo esperaba Que recibiera el corazón, no lo esperaba Y sin embargo te amaba, te amaba, te amaba Con toda pasión, no lo esperaba No lo esperaba No lo esperaba Muy buenas noches señoras y señores Antes de seguir adelante Quiero agradecerles de todo corazón La atención que me están prestando También quiero Decirles que estoy muy contenta De entrar de nuevo en sus hogares Voy a presentarles mi próxima canción Que está dedicada a un gran torero De España El gran torero Miguel Márquez Un chico muy bravío de Fuenjirola Que ya es todo un torero de gran cartel Se arroja ante los toros con gran bravura Y lo proclaman Y lo proclaman el más grande del volafiel Lo llaman fabuloso Porque es gallardo Y tiene una muleta De las mejores Lo llaman fabuloso Por la guapeta Aunque borda su casa Clavel de amor Miguel Márquez Miguel Márquez Sol y sombra Torero muy presumido Miguel Márquez Tú levantas Torero a los tendidos Sí señor Miguel Márquez A los toros Arrojas el corazón Y a cada pase que crece Y hasta la gente enloquece Como le dejan de ir así Con su traje torero azul y plata En la tarde morena Es un ciclón Luciendo una mantilla Está en la plaza Su fiel madrina La radiante costa de sol La ronda marinera Que fue en Pirola A sus vainas breves De noche canta Está muy orgullosa De su torero El diestro más valiente El diestro más valiente Que tiene España Miguel Márquez Sol y sombra Torero muy presumido Miguel Márquez Tú levantas Torero a los tendidos Sí señor Miguel Márquez A los toros Arrojas el corazón Y hasta la gente enloquece Y a cada pase que crece Como le dejan de ir así Y hasta la gente enloquece Y a cada pase que crece Como le dejan de ir así Cuando cruza una madrileña Muy sonriente Con el garbo y la gracia De un rostro muy feliz Por la plaza que lleva El nombre resplandeciente Del sol de España Que es mi Madrid No hay chispero ni majo Que a ella se le resista Y que amoroso a su paso La invité a salir Ni en la gran vía Ni en bajadores Ni en cuchilleros Ni en San Antonio de la Florida Y en Chamberlín No existe la gracia Ni el guapo solero Que tiene mi puerta del sol Al, 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 de Madrid Puerta del sol Puerta del sol La cita de mil colores Donde se quita el amores Y se compra un mal Puerta del sol Puerta del sol Testigo de mil pasiones Son sus recuerdos mejores Los que guarda el corazón Puerta del sol ¿Por qué vendes alegría En la noche y en el día Que pareces un queso Pero qué bonita es Mi puerta del sol Puerta del sol Puerta del sol Puerta del sol ¿Por qué vendes alegría En la noche y en el día Que pareces un queso Pero qué bonita eres ¿Por qué bonita eres Mi puerta del sol Dolores Abril nació hace 30 años en Ellín Cerca de Albacete Un pueblo pequeño Y de viejas tradiciones Parece que no es posible determinar En qué momento Dolores empezó a aficionarse a la música Ya que uno de sus primeros juegos de infancia Fue precisamente El de imitar el toque de castañuelas Valiéndose tan solo de los dedos En lo que demostraba Una extraordinaria habilidad Más tarde Quizá para facilitar El desarrollo de un destino Que ya parecía marcado Su madre Le compró unas auténticas castañuelas Que durante mucho tiempo Permanecieron De un modo casi constante En las manos De la pequeña Dolores Música El consuelo de un cigarro Un cigarrillo Un cigarrillo Un cigarrillo Que poca cosa Es intitulio Un hombre desesperado En suicidarse pensó Y por milagro sencillo Y por milagro sencillo Y por milagro sencillo Fumando se le pasó Y la vida le salvó El humo de un cigarrillo Un cigarrillo Un cigarrillo Que poca cosa Es intitulio Que poca cosa Que poca cosa Es un petición Los vecinos de Llin Pueblo natal de Dolores Abril Constituyeron El primero y entusiasmado público De nuestra artista Entonces una niña delgaducha Que interpretaba con toda seriedad Una música Que parecía nacer De lo más hondo de su corazón La casualidad O mejor Lo que parece casualidad Pero que es a fin de cuentas Un medio del que se vale el destino Hizo que un determinado Día se encontrara Entre el sencillo público De Dolores El empresario De un teatro de Valencia Que admirado del arte De la chiquilla La contrató Y la hizo debutar En dicha ciudad Merece destacarse El detalle De que en aquellos momentos Dolores Abril Contaba tan solo Catorce años de edad Que en aquellos momentos Los hombres de España Los hombres de España Los más valientes y apasionados del mundo entero Oles los hombres de España Que son capaces de dar la vida Por un pequeño Ya comentan en la tierra Además de nuestro sol En la paz Como en la guerra Lo que vale un español Por su bravura Ay, me muero Pues son Quijote Y caballero Para una faña En el amor Los primeros a ver Oles los hombres de España Casi nunca está de acuerdo En su gusto por el hombre La mujer Cada cosa piensa de un modo Y por eso no se puede no entender Chío Moreno Yo dice una Otra dice Yo tostado Yo más rubio que los trigos Y yo verde aceitunado La que más Y la que menos Tiene un gusto diferente Pero todas se enamoran Cuando el hombre Un valiente ¡Hable los hombres de España! Los más valientes y apasionados Todo el mundo entero ¡Hable los hombres de España! Que son capaces de dar la vía Por un pequeno Ya comentan en la tierra Además de nuestro sol En la paz como en la guerra Lo que vale un español Por su bravura Por su bravura me muero Pues son quicote y caballero para una caña Y en el amor los primeros salero ¡Hable los hombres de España! De Valencia, donde inició su verdadera carrera artística Dolores Abril pasó a la capital de España ya con un interesante contrato Y poco después, gracias al espectáculo La Copla Eterna, su nombre alcanzó notoria resonancia Fue entonces cuando se fijó en ella Juanito Valderrama Que inmediatamente se empeñó en contratarla Para formar ambos una de las más cotizadas parejas del flamenco español Después de realizar con Juanito Valderrama una triunfal gira por Bélgica, Holanda y Francia Dolores Abril marchó sola a México Donde permaneció un año antes de regresar a nuestro país Para unirse de nuevo artísticamente a Valderrama Con el que ha recorrido con pleno éxito casi todos los países de Sudamérica Actualmente, Dolores Abril tiene grabadas más de 100 canciones Yo sé que nació en La Habana mi negro, la rumba como el danzón Yo sé que nació en La Habana mi negro, la rumba como el danzón Y envuelto en canela en rama, mi negro lo trajo a España al Colón Ay Colón, ay Colón, Colón, ay Colón Ay, Colón, Colón, ay, Colón, ay, Colón, ay, Colón, ay, Colón, ay, Colón, Colón La niña puso la palma, la pinta, guitarra y fiesta La Santa María bailaba y la rumba se hizo flamenca Bailan, necho, bailan, mi rumba con son gitano Que tú cante y mi compás son primos, primos hermanos Para que Castañuela las tocó yo, me lo enseñó mi abuela en el andador Para que Castañuela las tocó yo, me lo enseñó mi abuela en el andador Tu rumba sabe a banana, mi negro, mi vino va a más calor Tu rumba sabe a banana, mi negro, mi vino va a más calor Tu pon pimienta cubana, mi negro, que la sal la pongo yo Ay Colón, 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 ay Colón. Que como bata dentaje, lunares, clavel y gracia, que el sentimiento y coraje que Arcante le da mi raza. Baila negro, baila la, mi rumba con son y cano, que tú cante y mi compás, son primos, primos hermanos. Maraca y Castañuela, la toco yo, me lo enseño mi abuela en el andador. Maraca y Castañuela, la toco yo, me lo enseño mi abuela en el andador. Ay Colón, ay Colón, Colón, ay 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 Colón. Esperando que mis canciones le hayan hecho pasar un rato agradable, le deseo a todos ustedes muy buenas noches. Gracias por ver el video.